Hey Google, what time is it? The time is 3.47am Oh my god, es hora de irnos al aeropuerto, es tarde Este, vamonos Bueno, ya les cuento, llegamos aquí al aeropuerto Y ahora hay que subir, pasar seguridad Bueno, ya ponemos seguridad, ahora nomas vamos a abordar el avión Estamos arriba del avión y creo que este vuelo es más tranquilo, más corto que el de la vez pasada Entonces vamos a llegar a un poquito volar Bueno, en el instante vamos aquí a Dallas Y de Dallas vamos a donde vamos Vamos a donde vamos No veo mi chamarra Creo que estoy el último que quedé aquí porque se me leo mi chamarra Si, estoy el último, vamonos al otro gate Vamos a agarrar el tren para irnos al otro gate Vamos a agarrar el tren ¡Gracias! 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 Ok, ya estamos aquí en Dallas, Texas Y ya salimos ahorita en la hora de aquí Y así nos vamos Tiene la cara de felicidad Bueno, ya estoy en el segundo avión Y ya son las Las 9 de la mañana Van 5 horas Segundo avión Ya me falta una hora y media para llegar Y Chequen que está haciendo Y eso que anda malo del estómago Y eso que anda malo del estómago Me dio un sueño Terrible Estoy en el del estómago Un día No sé No. Ya. Te衣 Tremas ¿Qué pasa gente en YouTube? Es que creen apenas estamos en una hora de vuelo, yo me eché una siestita porque está bien cansado pero ya nomás un ratito más y llegamos yo creo un ratito más, yo creo como una media hora y ya vamos a llegar recuerden ponerle like al video si les gustó pónganle like, compartanlo para llegar a los 500 suscriptores vámonos vamos a echar esto vamos a echarle like, compartanlo y ya está 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 por fin llegamos a tierra señores ahora no sé, a ver qué hay que irnos a descansar un rato y ya está y ya está y ya está con la sección espero que les cuento ya recogí las maletas y agarramos todo ya estamos listos ya nada más que vengan por nosotros para irnos al hotel voy a esperar aquí un rato mientras llegan hoy nos va al hotel y bueno ya estoy aquí en el hotel y creo que por hoy es todo ya voy a descansar un rato ya que él está dormido tengo todas mis cosas con mi tiradera ya saben todo lo que siempre traigo así que por hoy hasta aquí lo dejamos ya saben muchas gracias por suscribirse a mi canal si no se han suscrito a mi canal de este lado se pueden suscribir o de este lado todo al revés de este lado y nos vemos mañana en el próximo blog les bendiga y adiós bye bye y y y y y y